Tres listas, sí, hubo muy buen compañerismo con las otras chicas de las otras listas y estamos muy contentos, muy contentos de que los vecinos hayan ido a votar porque se esperaban menos cantidad y fueron bastante, a lo que nosotros esperábamos fueron bastante. Qué bueno, estaban movilizados los vecinos, tienen ganas, digamos, de participar. Sí, muchas ganas de participar había, sí. Bueno, espero ahora que te acompañen, incluso los integrantes de las otras listas, rivales, bueno, si se quiere, pero que te acompañen en esta gestión, ¿no? Hablo de eso, sí, hablamos con los otros chicos de la otra lista, con Estela Alastra, con Anu Urraco y ellos están dispuestos a trabajar con nosotros y hay muchísimo por hacer en el barrio, muchísimo. Y a toda la gente, a todos los vecinos que vengan, que participen, los invitamos a todos para que participen. Todas mujeres, ganas de hacer cosas tienen las mujeres. Hay hombres, hay algunos hombres, sí, varios hombres. En la presidencia, ¿no? O en la candidatura. No, no. Bueno, objetivos así de primera, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las primeras ideas o las primeras necesidades que a usted le gustaría solucionar en el sector? Sí, tenemos una cuadra que está sobre Ilía, la paralela a Ilía. Tenemos una vecina que está con muchos problemas ahí de iluminación. Enfrente tiene un campo y hay problemas de alacrán y todo eso. Fue lo primero que queremos ocuparnos. De la placita Aedo, que está un poquito descuidada. Y, bueno, después la calle, las redes de gas y cloacas, que los vecinos quieren que gestionemos un poquito ese tema. Muy bien. Obras para que vivan mejor los vecinos, ¿no? Tengan un mejor estar. Sí, sí, es lo que queremos. Obviamente vamos a trabajar por ellos. Vamos a trabajar con ellos y para ellos. Siempre le preguntamos a los vecinalistas qué esperan de la municipalidad. Porque, indudablemente, ustedes van a trasladar los reclamos de los vecinos a las autoridades municipales. Es importante que haya una buena recepción y que los escuchen, ¿no? Sí, sí, queremos el apoyo de la municipalidad. De hecho, quiero agradecerle a la gente de la Junta Electoral, que ha renegado bastante. Porque hubo un par de discusiones que se arreglaron re bien. Y queremos agradecerle la buena disposición que tuvieron con nosotros, con las tres listas. Y, bueno, de la municipalidad esperamos lo mejor, que nos preste un poco de atención. Bastante. Quiero agradecer a toda la gente del centro vecinal Artémio Arán, que se ha llegado a la escuela a votar, a participar. Estamos muy contentos. Entonces, queremos agradecer eso en primer lugar. Después, bueno, fue un marco muy ameno, porque estuvo muy tranquila la elección. Estamos muy contentos porque se pudo hacer una fiesta democrática pasivamente. Bien. Bueno, fue una buena diferencia lo que obtuvieron ustedes. Importante diferencia con respecto a la otra lista. Sí, gracias a Dios, los vecinos nos acompañaron y se marcó una diferencia bastante abultada. ¿Cuáles serían los objetivos primeros de esta comisión? Estamos estudiando los primeros pasos. Lo primero que nos trajeron fue que hay un montón de lugares de terrenos baldío con yuyos muy altos. Así que por ahí vamos a empezar, cortando los yuyos. Después está el sector detrás de la planta de gas, que no tiene gas. ¿No es cierto? Entonces, nos han venido a plantear eso. Tendremos que estudiar el proyecto y ver cómo abocamos ahí primeramente. Y esperan que haya una buena respuesta de la municipalidad, porque eso es importante también para que la gestión de ustedes sea exitosa, o sea, que la municipalidad también responda a los petitorios. Seguramente. José Alonso estuvo siempre dispuesto. Nosotros contamos con él. Vino, se acercó a darnos las felicitaciones. Y que contemos con él. Así que yo creo que vamos a poder trabajar conjuntamente con la municipalidad, con él y con todos los vecinos. Estoy contenta porque la gente votó bien. Fue una elección muy buena de las dos listas. Estuvimos todos tranquilos. La gente votó bien tranquila. No hubo ningún problema. Ningún problema. Juana, los vecinos entendieron el mensaje, participaron. Esto es importante. Sí, esta vez la gente participó. Hay gente que no votó nunca y esta vez votó. Eso que es muy importante para un barrio, ¿no? Exacto. Y una definición pareja, pero como usted decía, sin ningún tipo de inconvenientes y con saludo entre las dos listas que compitieron. Sí, 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 sí. No, muy bueno, muy bueno. Yo lo que he notado es que fue muy, muy buena la elección. Bien. Juana, bueno. Llega el turno a hacerse cargo del centro. Ustedes ya habían dado algunos lineamientos de lo que pretendían. Bueno, ¿qué ideas tienen? ¿Cómo creen que va a ser el trabajo? No, las ideas son las mismas. Lo que hemos propuesto vamos a lograrlo. Nosotros lo que queremos más y hacemos hincapié en tener una salita de primeros auxilios, no grande, pero para la gente. Porque acá en la noche y en la tarde no hay dónde ir, hay que trasladarse al hospital o a la asistencia pública. A veces la gente acá no tiene el dinero para trasladarse. Entonces nosotros haríamos los primeros auxilios. Yo tengo gente que me acompaña, gente que me está apoyando, que me sigue apoyando y que no la tengo en la lista. Pero está conmigo, trabaja conmigo. O sea que eso es muy importante para mí. Y además vienen los vecinos a pedirme cuando haga las reuniones que yo los convoque, que ellos están conmigo y vamos a trabajar todos juntos. Y para mí eso es muy importante, muy importante. Yo lo que no quiero y lo que no voy a hacer es agredir a ningún ejecutivo. Siempre me voy a ir y apoyarme a ellos para que ellos me den una solución, pero sin agredir, porque no me gusta. Bien.